¡Échalo, échalo! ¡Échalo, échalo! No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver qué brillante ha formado un arroyo que olvido alegará. No volveré, te lo juro por Dios. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocaban, rotas de agua que el sol rechecó, borracheras que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no pararé hasta ver qué brillante ha formado un arroyo que olvido alegará. Donde yo tu recuerdo adoraré.